yo creo que estás en un momento de toma de decisiones importante pero no solo es en el amor porque también veo esto en otras áreas de tu vida pero específicamente decide hacia dónde quieres ir lo importante eres tú y que siempre estés muy bien en tu vida laboral hay un cambio no tengas miedo de irte a vivir a otra ciudad no tengas miedo de esta mudanza no tengas miedo de esta nueva empresa que te está llamando vienen cosas hermosas por descubrir ahí sobre todo mucho éxito profesional en tu salud hay que cuidar aquellas afecciones con las que ya hayas lidiado anteriormente puede ser que algo que ya conoces regrese y tienes que cuidarlo y atenderlo